Y mire, el Instituto de Investigación Belisario Domínguez de este Senado mexicano realizó un estudio comparativo de las agendas legislativas que estarán impulsando los grupos parlamentarios y esto fue lo que encontraron. Veamos. El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores publicó un documento en el que identifica siete temas en los que convergen las agendas legislativas de los tres principales grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta, a decir, el de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Uno de estos temas de coincidencia son reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otros ordenamientos para tipificar como delito electoral la violencia política en razón de género. La expedición de una ley general de ciberseguridad y ciberdefensa. Reformas a la ley de migración que garanticen la soberanía en materia de política migratoria. La expedición de una ley de consulta indígena. Reformas en materia laboral sobre derechos de mujeres embarazadas. Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Reformas a la Ley General de Desarrollo Social para garantizar guarderías y estancias infantiles apoyadas por el Estado. En su momento, los coordinadores parlamentarios dieron a conocer los temas de sus agendas. La ley de outsourcing que él sugería escuchar a los empresarios y que nos felicitó por haber abierto el proceso en parlamento abierto. Cannabis, que él no estaba en desacuerdo, simplemente que el Senado pulsara la población y las decisiones que con esto implicaría el futuro. Proponemos impulsar un rediseño de la estrategia de seguridad pública que fortalezca la tranquilidad de los ciudadanos con metas y objetivos cuantificables de reducción de la incidencia de delitos violentos en todo el país. Gestionar la aprobación de una iniciativa que establezca que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes jamás prescriban, así como también los delitos de corrupción. Vamos a proponer la creación de una comisión bicameral que le dé seguimiento a las políticas públicas en materia de feminicidio y de violencia contra niñas y mujeres. Que se asegure de que haya dinero, presupuesto para los programas en todas las entidades federativas y a nivel federal para atender este problema. Informo para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Gracias a mi compañero Juan Pablo Guerrero por su reporte. Continuamos con más Noticias Senado.